Hola chicos y chicas, soy Belfandops y en el día de hoy les voy a explicar lo que son algunos pequeños avisos de diciembre Ya que ya va hasta navidad, que tal vez no se si este ocupado, pero voy a estar haciendo dos proyectos Si eres puntual con mi canal vas a saber que voy a subir amor sin máscara del comic de Miraculous De hecho me va a ayudar otra persona o no se si una de ustedes te interesa en ayudar con Marinette Si esta interesada puede enviar un demo y puede enviarme la solicitud en mi Facebook Y también otro aviso es que voy a estar un poquito más activo en lo que es el canal de Gameplay Y bueno chicos espero que les haya gustado el video Ah y sobre el especial del comic de Miraculous va a ser uno navideño Que de hecho ya llevo un mes y medio que lo estuve planeando Pero este, bueno va a salir en navidad Por así decirlo, por si alguien quiere estar siguiéndome Tal vez lo vaya a subir a las 8 de la noche, no se, no se seguro Y bueno espero que les haya gustado el video Este, like si te gusto Ah y también los invito a que me sigan a mi canal de Gameplay Ya que es donde más puedo interactuar con algunos subs O también puedo de este, no se, este quitarme el estrés de tantos proyectos O sea no estoy diciendo que me están amarrando o algo Pero este canal es como para distraerme Para estar un poco más conectados con los subs Para jugar un rato y todo eso Y tengo otro canal que de hecho este se llama Miguel Beltrán Que de hecho es mi nombre verdadero Y aquí estoy subiendo lo que van a ser parodias Voy a subir parodias de canciones Yo aquí ni sé qué hace cantar Pero sé que algunas personas me van a ayudar También subo remix Ya que a veces estoy haciendo mezclas Alguno que otro tutorial que de hecho son dos Y también estaré subiendo alguno que otro comic dub Que no se haya estrenado en mi canal Bueno espero que les haya gustado el video Like si te gusto Y nos vemos hasta el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!